El Foro Mundial de la Bicicleta aterrizó este sábado en Maipú. Uno de los encuentros más importantes para los ciclistas de Latinoamérica llegó para mostrar no sólo los beneficios de este vehículo no contaminante, sino también para concientizar con diversas actividades su uso y consolidarlo como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. Conceptos como la autonomía energética y el poder humano, eficiencia energética y el aporte de la movilidad en la bicicleta al cambio climático fueron una de las tantas charlas que con notados expositores compartieron con los asistentes, las que fueron apoyadas con talleres, stands y cicletadas que se realizaron durante la jornada. Soy viceactivista, soy una persona que anda en bicicleta hace muchos años, la uso para trabajar, transportarme lúdicamente, deportivamente, entonces como que cubro varios ámbitos y mezclo como mucho mi trabajo con la bicicleta. Me vine porque me encanta, participé en la del año pasado en Medellín, Colombia y pues quería participar, el año pasado fui tallerista o este año hice una ponencia y aparte estamos haciendo taller y tenemos stand. Lo que hacemos nosotros es la disciplina de mountain bike, de ciclismo de montaña y bueno, interactuamos con lo que es rural bike y todas esas cosas. Sin todos los países nos encontramos muchas personas que pensamos de la misma manera, entonces eso es como que te decís, uy, no soy el único, porque para el resto, por ahí sos el loco, el que se aleja un poco del sistema, el que por una bicicleta deja todo y bueno, acá encontrás que pensamos todos iguales. Una de las actividades más importantes que se llevaron a cabo y que estaban inmersas dentro de este foro fue la cicletada a la quebrada de la plata, con la finalidad de sensibilizar y mostrar las riquezas en biodiversidad que entrega este ecosistema a través de módulos educativos ambientales y paseos. La idea de acoger el Foro Mundial de la Bicicleta es precisamente instaurar de manera permanente una política de desarrollo del uso de la bicicleta en Maipú, la construcción de ciclovías. Maipú es una comuna muy grande, hay bastantes dificultades también para la movilidad dentro de la ciudad, de manera que la bicicleta se visualiza como una alternativa viable y posible también de transporte al interior de la comuna, así que es un poco la idea, por eso estamos embarcados en esta gran actividad que es el Foro Mundial de la Bicicleta. El quinto Foro Mundial de la Bicicleta que se está llevando a cabo en Chile y el cual concluye el 5 de abril reúne a cientos de ciclistas, expertos y organizaciones en un encuentro social que propone el intercambio de experiencias en el uso de la bicicleta y su importancia en la movilidad urbana en este siglo bajo la consigna energía humana, poder ciudadano.